¡Hola, hola, 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 bolucha! Y ahora vamos a continuar con esta noche de talentos Y aquí tenemos a Margaret Mucha atención porque ella se quiere lucir Más de X2 en esta noche de talentos expresa Margaret, ¡vele! Más de X2 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 ¡Uy! ¡Espectacular, compañera! super chévere que acabamos de ver gran presentación por parte de Margaret ay ya te digo algo esta ha sido como la revancha de Margaret creo que si le metió todo le metió todo con todo el ñeque del mundo mire ahí estamos viendo el baile que hizo a mi me gustó bastante vamos a ver que piensa el jurado del Ippicap por favor Alejandro coméntenos Néstor ¿cómo le va? bien Margaret realmente una presentación acertada un ritmo que te queda muy bien tienes un muy bonito físico lamentablemente cuello bajo y estabas muy nerviosa con el vestuario pero tienes talento lo hiciste muy bien me gustó mucho tu trabajo puedes dar mucho más cuando pierdas esa timidez que tienes sigue adelante Lorena bueno creo que muy arriesgada la decisión porque querer hacer una coreografía de Rihanna con esta mujer esta morena que realmente creo que lo lleva en la sangre es súper arriesgado como te digo pero realmente valió la pena que lo hagas te luciste aquí en escenario pero no fue del todo de mi gusto sí creo que falta un poco más bueno si es verdad fuerza tuviste carimas tuviste sexualidad tuviste como para el tema que hiciste lo que sí creo que te faltó fue un poquito más de como que espectáculo estuviste muy pobre el escenario estuvo muy vacío y hubieron momentos que el bailarín hacía una cosa y tuvo otra y como que no había coordinación en eso pero ahí lo demás estuvo bien muy bien felicitaciones vamos a ver quién se lleva esta noche de talentos muchísimas gracias 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 margaret ha venido con un look salvaje esta noche pero hizo un excelente trabajo claro que sí pero además nos estamos ya acercando cada día más a la quinta de combate y ustedes pueden votar por su favorito salto 29-02 ahí están todos los chicos quién quiere que sea solamente depende de ti claro que sí 99-02 con el nombre Pepe Isis Fernando Laila Javi Chuleisi o también por los azules Martín Teté Careca y Juan usted decide en casa quién regresa a la quinta temporada de combate y obviamente tenemos tres cupos naranjas y dos cupos azules el primero fue ocupado por el más votado por el público que fue el pollito Brian Ramos ahora sí señoras y señores lo que hemos estado esperando con una esperada triunfal se viene el personaje que se nos había desaparecido por unos meses que se nos había